Esto fue en el caso que el diputado Finney pedía que el alcalde vaya a La Paz para dar datos sobre el caso Drone. Cuando nos llegó el pedido de parte del ingeniero Percy, el consejo derivó a la comisión de constitución conforme corresponde al reglamento. Se emitió un informe y ya en el pleno del consejo, conforme indican las normas, el pleno aprobó lo que indicaba el alcalde que era el rechazo de que el alcalde vaya a La Paz, ya que el ente fiscalizador representa el consejo municipal de Santa Cruz de las Sierras. Es lo que ha venido a explicar como testigo y como persona que representa al órgano deliberante y firma esa resolución. Está también el concejal secretario. ¿En qué etapa está este proceso? Esto inicia, esto inicia, me imagino. He sido notificada hace una semana. Voy a venir las veces, como siempre he indicado a la prensa, al pueblo boliviano, que sea necesaria. Solo he venido como testigo, pero si usted analiza, esto es absolutamente político. Si tengo que venir las veces necesarias para defender la autonomía municipal, para defender a Santa Cruz, para defender, lo haré con el mayor de los gustos. Aquí vine con el doctor William Herrera, quien fue mi reconocido abogado constitucionalista, quien fue el que asesoró a esta presidenta y a la comisión para emitir nuestro criterio y nuestro informe. Al tener otra profesión, debo hacerme asesorar por las personas adecuadas, en este caso el doctor Herrera, y quien puede confirmar lo que digo. No queremos confrontar con ninguna instancia del gobierno, pero a quien corresponde fiscalizar al ingeniero Percy es al Consejo Municipal de Santa Cruz de las Sierras. Si no, ¿para qué hemos luchado por autonomía? ¿Para qué hacemos leyes como la ley de salud gratuita? Somos el único municipio en el país, pero ¿por qué? Porque tenemos autonomía. ¿Por qué hemos hecho una ley de regularización de barrios que no la tiene el país? Porque tenemos autonomía. ¿Por qué tenemos una ley de condonación? Porque somos un gobierno autónomo. Entonces, estamos defendiendo principios y estamos defendiendo la autonomía municipal. ¿Qué indica el Ministerio Público, arquitecta? ¿Van a volver? No, fue muy amable. Las personas que me tomaron la declaración, el investigador, vine como testigo, vuelvo a indicar, vendré las veces que me requiera aquí, en la instancia pertinente. En este caso estamos hablando de la Fiscalía Departamental. Hicieron las preguntas procedimentales de ley, donde indiqué claramente lo que les estoy explicando. La Fiscalía Departamental